El grupo femenino de JYP Entertainment Twice se ha convertido en el primer grupo femenino de K-Pop en acumular más de 200 millones de reproducciones en uno de sus videos musicales, rebasando por 10 millones al video más visto del legendario grupo Girls' Generation. En el transcurso de esta semana, el grupo estrella de JYP Entertainment logró que su video musical para el tema Titi se convirtiera en el primer video musical de un grupo femenino de K-Pop en llegar a las 200 millones de vistas en su canal oficial. Con esto, Twice logra sumar otro récord a su larga lista de hazañas que desde su debut han acumulado. Titi salió el día 24 de octubre y el grupo logró esta impresionante cantidad de reproducciones en menos de un año, para ser exactos, en solo 215 días. Por otro lado, Titi aumentó en solo 15 días más de 10 millones de vistas, ya que el día 8 de mayo el video se encontraba rondando entre los 190 millones de vistas. Dentro de los videos musicales de grupos femeninos que se acercan a esta cantidad de vistas, están At Gotta Boy, G y The Boys de Girls' Generation, Bomba Ya de Blackpink y I Am The Best del grupo 21. Unos días antes de que el grupo lograra este nuevo récord, en una entrevista revelaron que ellas creen que el éxito del que gozan se debe a que mantienen una estrecha relación con sus fans, además de que se muestran reales ante ellos sin nada que ocultar o fingir. Dime, ¿tú qué opinas? ¿A qué crees que se debe el éxito de Twice? Mientras tanto, el grupo ha regresado con su tema Signal, que se trata de una canción un poco distinta a lo que el grupo ha hecho, se trata de un tema que tiene sonidos menos pop para incursionar en el R&B. El MV del tema ha logrado en solo una semana sumar más de 30 millones de vistas y hasta el día de hoy ha ganado ya 4 premios en programas musicales. Por otro lado, la agencia del grupo anunció que a un año y medio del debut del grupo, este ya logró sumar más de un millón de copias vendidas de sus lanzamientos anteriores hasta la fecha. Y pues nada, chingús, espero les haya gustado esta nota, esta es una noticia súper rapidita que les quería dar. Aquí abajo en los comentarios me pueden dejar su opinión acerca de Twice, ¿cuál es su canción favorita de Twice? Déjenme acá abajo en los comentarios. También recuerden que se pueden suscribir picándole al botoncito rojo que dice suscribirse, así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, que se las voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.